Bueno Leo, ayer contábamos que cerraba Falabella y ya los empleados decían, le pedimos que tenga piedad porque la gente en otros lugares del país como Mendoza, Córdoba, San Juan, se desesperaban y hacían colas enormes y exigían ser atendidos ya. Bueno, estamos viendo algo de eso, mirá, fíjate la cantidad de gente que está en las puertas de Falabella pero la cola tiene una cuadra y es doble, hay gente que está hace media hora esperando para poder pasar porque claro, si cierra un local se entiende que la mercadería se arremata o se vende a muy bajo costo la gente quiere aprovechar esas ofertas, yo te puedo decir de que... ¿Es así? Sí, hay ofertas, hay ofertas, sí, 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 digamos, no te podría decir si están liquidando el costo pero sí hay muchas ofertas. En la página que tiene la empresa no se ven demasiadas buenas ofertas, quizás no tiene relación con lo que pasa en el local por eso preguntaba. Claro, a ver, lo que ya veíamos hace dos o tres semanas, los que solemos venir a Falabella es muy poca mercadería ya había bajado el stock de mercadería considerablemente y ahora hay algunos artículos de oferta pero sobre todo lo que hay, leo, es especulación de la gente que cree que va a encontrar las cosas mucho más baratas yo no sé si la gente consulta la página antes de venir, lo que te puedo decir es que hay personas... ¿Vos podés averiguar, Ebe, cuánto vale una remera? Paradas acá... ¿Una remera? ¿Vos podés averiguar cuánto vale una remera? Ahí cuando nos dejen pasar, voy a averiguar, hay distintos precios porque depende de la remera, depende del jean no siempre es lo más barato... ¿Vos querés que yo te compré una voz? No, averiguá, una XL. No hay ningún problema, le hago el mandado. Sonia una S. Bueno, Sonia una S, bueno, ahí está, yo soy un talle M. Pero vamos a ver, vamos a preguntar... Averiguá, Ebe, averiguá. Preguntarle, ¿por qué decidió venir a hacer esta cola? La verdad que es muy grande. Muy grande, bueno, en realidad yo he venido por una cuestión administrativa que tengo, digamos, en sí y bueno, simplemente para eso, nada más. ¿Algo que pagar, algo que resolver aquí? Algo que, digamos, que reclamar en sí, digamos. ¿Qué opina en este contexto de la cantidad de gente que ha venido? Y es mucha gente, realmente es mucha gente la que ha venido y bueno, creo que es un poco, digamos, para lo que se está viviendo es un poquito, al menos preocupante, digamos, que haya tanta gente reunida. Vamos a la ira libre, sí, pero bueno, indudablemente. La ira libre, pero sin distanciamiento social, ¿no? Eso es evidente, está la gente amontonada una tras de otra, es más, recién acaban de salir dos bordes de seguridad de la empresa como para tratar de distanciar a la gente. Lo que nos interesa saber es si la gente que vino consultó antes, si sabe que hay ofertas o si es solo una especulación. Vamos a ver si alguien quiere hablar con nosotros. Señora, estamos trabajando en vivo para TLC, no quiere dar declaraciones. Los que se van, ¿eh? Bueno, lo entendemos. Vamos a buscar a los que se van, por supuesto. Y la pregunta es, disculpa, estamos trabajando en vivo, consultaste antes las ofertas, ¿por qué deciste? No, vengo, recorro, miro si hay algo que me interesa, nada más. ¿Crees que como se está yendo a la empresa es probable que haya liquidación? Puede, sí o no. Mirá, vengo más que nada a comprarle que me encargue una amiga, algo en particular, pero nada en especial. ¿Qué pensás de esta cantidad de cola, no? Porque son dos colas que llegan casi hasta el... Somos muchos, la verdad que llama la atención que estemos acá, pero bueno, esta mañana daba la vuelta por calle Mitre. Bien, bueno, ahí está, gracias por el dato. Fíjate vos, ¿eh? Cola doble que da la vuelta por calle Mitre. Ahí van saliendo. El señor le pregunta, ¿hay ofertas? ¿Hay liquidación? ¿Hay alguna razón para que haya tanta gente? Porque cierran. Porque cierran. Bueno, ahí está, pero no me contesté si hay alguna oferta, alguna liquidación. Un aplauso para la señora. Ahí sale. Disculpa, te voy a consultar. ¿Hay alguna oferta? ¿Hay alguna liquidación? Porque vemos mucha gente. Bueno, la gente se va con su bolsito, no quiere hablarnos. Después entraré yo sin micrófono, como una clienta más. Y la verdad es que la gente que entró acá no respetó protocolo sanitario, digamos. Eso es, en un momento donde ya la Ministra de Salud de la Nación dijo, hay una segunda ola, ingresar a un lugar y hacer toda esta cola sin respetar el protocolo sanitario es un poco vergonzoso. Uno entiende que a la gente le da un poco de vergüenza la exposición. Pero bueno, fijate, por lo menos con lo que logramos hablar, nos dicen que no hay una oferta específica, sino que vinieron a ver, a ver qué pasa. Una señora nos está llamando, a ver. Señora, usted me está llamando, yo estoy en vivo. Antes de venir, vio la página, vine porque cierra, vine porque hay una oferta. Por favor, yo te quería saludar. Ah, usted me quería saludar, bueno, ya me saludo. Ahí está, una señora acá. ¿Vos que estás viendo en vivo por teléfono? Cortalo, cortalo que te quiero saludar. Bueno, ahí está. Bueno, te dejamos que la señora te salude con protocolos, te pedimos por favor, puño, ahí, a mantener la distancia social. Te dejamos en un ratito cualquier novedad, volvemos ayer a la esquina de Sarmiento y Corre. Gracias.